bueno como podrán ver hoy los escuchas de las 14 16 horas de conjura rebelde acá estamos con nueva apertura de la nota que hacemos siempre acá desde el exilio y esta nueva apertura o cortina que sucede porque la descubrí no yo no yo me descubrió a mí y dije bueno cambiamos porque me parece espectacular les recomiendo que lo escuchen esta canción la letra es espectacular y tiene un montón de pinceladas de lo que es la cosa rioplatense tanguera tiene todo todo una impronta que me cuesta expresarla porque no soy poeta y además la autora y intérprete de esta canción huellas del sur es anasaf y estampón y que tengo el enorme honor y la felicidad del presente acá conmigo en el estudio como estas anas igualmente la felicidad las tardes como andas como anda toda la sentada como le dicen acá si la sentada está ahí escuchando y si me imagino que impresionada por esta canción por a mí me marcó un antes y un después en algunas cosas porque yo fui muy escucha de cita rosa y de otras músicas del tango en general pero alfredo que tiene pocos tangos grabados algunos medios sin editar ahí grabados en su casa pero escucho ahí ahí alfredo haciendo de segunda voz como viste lo escucho lo el timbre de su voz está ahí entre medio de esos de esas armonías me impresionó mucho eso bueno eso sobre el tema después ahondamos sobre el tema la sofía estampón y acá presente conmigo nació en brasil en 1982 y generalmente yo les pregunto con dónde nacieron y cuándo pero lo lo voy a decir yo y de eso queríamos charlar de de sus caminos en la vida y de bueno y de lo que está haciendo ahora así que contarnos bueno más precisamente en río de janeiro el río si casi brasil ya no sé de san pablo ya empezó la pica yo soy de san pablo yo soy de cada yema que grande soy amo río igual y cómo no vas a amar río es la mejor ciudad del mundo después de buenos aires y san pablo soy que no conozco a san pablo no grave error y qué es lo peor que puedes hacer me falta porque es terrible el paso de san pablo es horrible de un aeropuerto a otro bueno nací en el exilio de mis padres durante la última dictadura militar en el contexto de que había desaparecido mi tía y mi tío pero bueno ya cuando cuando se la llevaron a ella fue como medio un ultimátum para ellos que bueno que eran militantes y éste y tenían ahí algunos compromisos no si algo habían hecho algo algo pasó algo estaba ahí flotando y bueno nada no no tuvieron la suerte de irse a través de ninguna embajada a europa suerte o no sé la verdad que a mí me encanta que se hayan ido a brasil finalmente pero bueno en ese momento obviamente era prioridad irse lejos porque todos los países latinoamericanos estaban comprometidos pero bueno en brasil estaba esta dicta blanda y entonces estaba esa oportunidad de donde cruzar la frontera básicamente caminando ilegalmente y y pudieron entonces irse se fueron todos juntos o bueno en realidad mi mamá fue primero intentó dos veces y cruzó dos veces sol a la frontera para probar a ver si ella era la que estaba menos comprometida legalmente a ver si figuraba en alguna lista a ver si había claro ella cruzó dos veces este bueno nada no sé si está bien contarlo si está bien estaría ella pero chamullándose camioneros para ver si se podía digamos cruzar inteligencia fácilmente hizo un poco de inteligencia con 22 añitos y después de eso se fue con mi viejo finalmente este y bueno cruzaron y llegaron hasta río donde los esperaban en santa teresa unos en contacto que ellos tenían allá y de ahí bueno empezaron a hacer conexiones con toda la comunidad argentina que vos sabes que es muy grande y que fue digamos la comunidad de exilidad es una contención para todos los que tuvieron que que irse en esa situación ilegales sin papeles sin trabajo sin idiomas pero la comunidad te recibía te daba casa te da trabajo te ayudaba si enseguida este mi casa en san pablo era eso no era una especie de asilo constante de gente de chile de uruguay yo yo nunca había conocido en chilena hasta que vino mi casa no era muy común que aparecieran personas que tenían el dato y bueno ahí te paraban un tiempo los ayudaban mis viejos con sus propios medios y también van a ser formando como una red de distintos amigos que podían dar una mano y que sea por todo muy así de compañeros militancia gente que estaba ayudándose como podía no desenganchados totalmente ya no claro los míos por lo menos desenganchados claro bueno yo la verdad que no tengo ese recuerdo porque cuando nos volvimos yo tenía un año y ocho meses o sea que volvió a la democracia ganó alfonsín y mi vieja lo primero que hizo fue sacar un pasaje para volverse de una y listo se hubiera querido quedar en el fondo porque le encantó vivir ahí vivió casi cinco años y y fue muy emocionante para ella conocer otra cultura un montón de cosas hubo positivas digamos del estar allá y de y de poder aprender otro idioma lo aprendió muy rápido como la capacidad de adaptación en muy fuertes años y bueno la cuestión de posicionamiento mental descubrimos que el que es el que decide que bueno nos toca esto vamos a adaptarnos vamos a hacerlo o los que no desarman la valija tal cual o los que nunca se les va el acento 30 años con acento o que lo hablan apenas también sé qué sé yo hay gente que no se sabe es misterioso viste se cada uno como puede a esa adversidad que quieras o no lo fue sí sí porque hay una hay un debate muy fuerte sobre él les exiliades y su situación de comodidad o de posibilidades que tuvieron o de comillas en la culpa de la culpa no la culpa que se le echa a los que pudieron de alguna manera decir que fueron felices como si no fueron obligados a eso no eligieron bueno elegiste nacer en brasil de hecho no elegiste ni hacer pero tenías como un derecho posterior y de haber nacido donde 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 la cultura tu familia y demás determinarán o te correspondía pero bueno mentalmente no pasó pero lamentablemente no como decías vos y una igual es mi vida está aquí no se fueron a suecia no se conoce muchas estilidades sobre todo uruguayes que tuvieron que irse a suecia y bueno pero también qué sé yo cada uno se adaptó a lo que pudo algunos pudieron otros no es más difícil y aprovecharon de ciertas posibilidades que te da vivir en un país como este este nosotras tenemos un amor muy grande por brasil por río janeiro y es para mí es hermoso cada vez que vuelvo tuve la desgracia de haber recién conocido río janeiro de grande a los 32 años porque nada si estas situaciones nos llevaron a no ir a río durante mucho tiempo y y este y entonces yo me reencuentro con esta ciudad y la primera vez que piso copacabana que era la playa que quedaba enfrente de la casa donde ellos vivían cuando yo nací me dio una sensación en el cuerpo que realmente es muy inexplicable totalmente inexplicable es una especie de catarata de cierre de cierres de cosas pendientes y mira lo recuerdo y se me pone la piel de pollo porque realmente es fuerte y formoso y a partir de ese momento dos veces por año no nos íbamos a río hasta que llegó la pandemia y bueno no pudimos pero la verdad que tuve la oportunidad de estar bastante allá un verano decidí quedarme todo el verano ya con mi tía miriam que es una tía del corazón también cordobesa exiliada ya hace muchos años que se quedó tengo muchos conocidos que se han quedado este igualmente y bueno y son familia viste es un lazo realmente muy loco porque por ahí no te viste por no sé cuántos años y cuando te reencontras es familia y es así es así y sabes que contas con ellos mira mi caso de allá me quedo muy poquito de argentinos o de otros de otros países pero brasileños me quedaron claro está juniors está bueno digo es argentino está diegote está hay un montón de gente de analucia hay un montón de amigos que son esa gente que uno sabe que dice che mira estoy yendo para allá para en tu casa sí o sea está es un tema resuelto yo nunca en mi vida me preocupé por dónde voy a parar en san pablo claro o sea al contrario no me preocupé me alegrabo ya sabía dónde iba para el tipo está todo bien este ya llevo 12 años sin ir a brasil está difícil así que vos vos lo sabes mejor que nadie lo que es no hay una panadería a desayunar para mí está está difícil está complicado pero bueno espero pronto hacer una travesura porque hoy en día con la guita es cualquier cosa que hagas es una travesura quiere hacer una travesura y de repente pero un avionazo allá e irme este ocasión a semanita y sentir esas cosas que siete porque hay una etapa que me pasó cuando volvimos yo me fui argentino acá cuando volví no encontré tanto lo que esperaba y fue difícil entonces nos fuimos de vuelta y tampoco encontré lo que esperaba recién de grande de posadolescente digamos me reencontré con todo con todo el todo bien de eso que él estaba todo bien terminas no siendo de aquí ni de acá es esa dualidad extraña y me pasa cuando viajo a otros lados ahora descubrí voy a montevideo tiene un aire por ahí porque es montevideo y negros y hay colores y sigue siendo buenos aires pero no y si es un poquito san pablo es raro montevideo me mata pero pues que a rosario y que te descubrí que es que cuando voy a otro lado así grande lo siento como algo que se parece a irse a san pablo bueno yo me fui a vivir a la isla yo ahora vivo en las islas del delta y quieras que no ese estado selvático es una sensación de humedad con el agua para mí algo hay ahí porque a mí cada vez que iba a la isla antes de vivir ahí hace años que vengo yendo me pasaba que me volvía llorando y mi vieja siempre me contó esta historia de que cuando ella se volvió de río janeiro todo el viaje en avión lloro como diciendo no quiero irme de acá pero al mismo tiempo yo necesito ir a ver a mi familia necesito viste acá había quedado mi abuelo este que era su padre y digo un vínculo muy estrecho viste y era muy difícil estar lejos tantos años en privación también total y habiendo tenido una hija porque imagínate que no es fácil para ir este sin 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 tu familia y bueno y en un montón de de circunstancias raras ya llegó a tener los papeles recién el último año que ya se iba mira que fuerte si es tremendo vos tenés de ley extranjera solamente de extranjera tengo la radicación permanente en argentina y no me nacionalice aún porque pensaba hasta que conocía hijos del exilio muy bien hijas e hijos del exilio que pensaba que me iban a cambiar el dni y ahora de que me contaste que no que se puede conservar ese número en realidad me lo contó una entrevistada tuya en una entrevista que yo estuve mirando todas las entrevistas que hiciste las tranquilidades debes ser tu fan número uno este nada lo que pasó es que yo empecé mi trámite del exilio este y me sentí muy conmovida con la circunstancia de empezar a como apropiarme un poco de esta identidad no que si bien yo siempre la tuve y nunca negué mi historia y siempre escribí sobre esto siempre está presente en todas mis canciones o sea como que es algo de lo que hablo ahora más digamos con el paso de los años por una cuestión también vos lo sabrás de que las familias sentían una cierta paranoia de hablar de la historia y cada vez una va pudiendo hablarlo más no entonces me pasó en ese momento que igual sentí que yo también era hija del exilio aunque no había vivido mi infancia entera en el exilio pero que ya por por portar ese dni y todas las complicaciones que eso trae todas las explicaciones que le tenés que dar desde la primaria en adelante a todo el mundo cuando te preguntan y por qué no 22 millones viste y bien no te cuento no viste como siempre incluso escuché historias de gente que decía que inventaba que sus padres se habían ido a trabajar otro lado yo algunas veces el argumento cuando la gente que no te importaba que explicarles como si el juego al revés si decía al revés no decía no mi viejos viejo era matemático y bueno consiguió un laburo en san pablo y nos fuimos a vivir allá pero en realidad no fuimos a vivir allá porque mi papá era montonero y lo iban a matar eso se lo hago a la gente jodida pero después a la gente piola les cuenta tranqui directa claro bueno nada si es tremendo pero pero una vive ocultando esa parte de la historia y yo creo que el poder hacer el trámite y reconocer ante el estado che yo este tuve que padecer toda esta situación que no es sólo esto del dni que no claro pareciera ser un trámite y nada más pero fue un impedimento en un montón de circunstancias no o sea el explicar que sos de otra nacionalidad el tener la sensación de si me cambio ahora el dni que qué pasa viste o sea tengo que hacer 500 trámites para que me reconozcan mi identidad en todos lados creo que esto es algo también le está pasando a los que eligen tener el dni no binario que en muchos trámites no aparece la opción todavía totalmente a mí me agarró como una angustia y un conflicto durante años estuve así inclusive durante un tiempo un tanto anarca de no a qué bueno no tengo que votar y después cuando empezó a ser más lindo lo que había para votar quiero matar uno cambia y como cambia las circunstancias cambian y nos dan oportunidades diferentes y lo que decías del vino binario o del trámite no binario yo trabajo en una obra social del estado y surge el problema de que hay un trámite que requiere que sea mujer y no es difícil de explicar y la persona comillas es un hombre pero es una persona que eligió otra identidad y quiere hacer cambios en su cuerpo pero cuando quiere tiene que llenar las planillas no puede poner mujer porque no lo es comillas claro entonces empezó una discusión en la dirección que era cuáles opciones ponemos porque está la horrible opción de prefiero no decirlo que es peor que no ponerla viste que después si tengo vergüenza de decirlo hombre mujer prefiero no decirlo nosotros y hubo otro otra identidad este sexual y me leen una compañera que está en el asunto me lee la lista de géneros que podrían ponerse son muchos y le dije cuando ponen nacionalidad está acervaixán está rumania son 200 opciones no podemos poner las 20 y pico de opciones que tenemos tan difíciles para sistemas cuando elegís el género elijas el que quieras si cuando pones provincia 20 y pico también cuando pones municipalidad hay 20 y pico también pero cuál es el problema chicos o sea no hay ningún problema díganle a sistemas que agregue todos los géneros posibles y agregue abajo otro y pasan cosas peores también una compañera que vive en la isla que es trans está haciéndole juicio a os de justamente porque os de no le quiere hacer una intervención una intervención que no no me acuerdo cuál es porque ella no declaró que tenía una enfermedad preexistente cuál era la enfermedad su condición de ser trans entender que no así que están las asambleas los jueves frente a o de todo con ellos tremendo tremendo usted estoy charlando con anna sofia stamponi que le interrumpí pero vamos a seguir hablando de eso que es militante trans feminista tanguera cantante tanguera quiere decir que hace tango sí al falero es el que hace cosas de cerámica tanguera es una mina que hace tango en este caso así es esa es una lista que tenemos que desarrollar yo de mi lado les cuento a los oyentes y las oyentas que ya cambió nuestra cortina del programa y ahora es una canción de ella que es bollas del sur que busquenla y escuchenla con atención con tranquilidad con un mate y con la cabeza abierta que es espectacular uy mira la verdad que no lo puedo creer igual les cuento que estos cinco minutitos antes que termine la nota vamos a charlar de su trabajo que es basto y después se va a quedar con nosotros la última media hora para compartir un ratito más por si hablamos un poquito más de algunas cosas de veces y yo pero bueno contar contame un poco eso como 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 de dónde viene lo del tango qué pasa con la familia el apellido el mandato familiar claramente mi apellido mi abuelo materno en brasil te pusieron primero a vos no tenés el apellido puesto en brasil no así te ponen primero el apellido de la madre claro miento no bien de una persona que puede evitar lo que digo porque viste la gente piensa usó el estampón y porque es el apellido que ha nacido yo sería pues sería garcía blaya sábato no me lo pongo porque si me pongo sábato queda como ah porque estaba todo claro y es así pero me lo pongo y listo el tuyo es estampón y estampón y ralis entonces en este caso yo resumí mi nombre porque quedaba muy largo y es muy tanguero tan bueno y estamos ahí en el tango a través de un poco la historia familiar porque mi abuelo por supuesto yo lo iba a ver hasta mis 15 años que él falleció y él seguía tocando en vivo así que yo pude digamos verlo en vivo y en directo y compartir la música con él desde ese lugar no desde el lugar de espectadora oyente y también de tener toda la música curada por él mi mamá le preguntaba che héctor vas papá en su caso te parece que escuche charlie garcía te parece que escuche queen te parece que escuche michael jackson todas las cositas que me iban gustando él las iba probando era el curador familiar curador familiar autorizado le preguntado y bueno él parece que fuimos en buen camino con las influencias musicales y caímos finalmente en el tango como en la escuela pública porque viste cómo son las cosas de la vida bueno estudié folclore en la empa me recibí en la empa milité en la empa además también por el edificio propio y con los típicos en unos años hermosos en avellaneda que sigue siendo como la patria está en avellaneda bueno cuestión que en ese tiempo yo decidí hacer folclore porque no quería la presión de daba la chica se llama estampón y va a estudiar tango todos le van a preguntar por eso a ver tocarte algo a ver que es tan buena como héctor finalmente me vinculé más en la agrupación se llamaba la troilo se llama la troilo y me vinculé más de se la pusimos nosotros además el nombre claro me vinculé más con los tangueros de la de la empa así que terminé haciendo tango con un montón de pibis ahí terminé acompañando tango ya acompañada folclore pero terminé acompañando tango también y ya cantaba cantaba siempre tangos eso era lo que estaba adentro mío y bueno y finalmente mi carrera está bastante metida dentro de lo que es el genotango pero con una necesidad muy grande de expresarlo desde mi propia visión con mis palabras con nuestras palabras con lo que yo mamo de lo que está sucediendo como que me gusta mucho plasmar la realidad plasmar también lo que a mí me pasó que no es una historia sólo mía sino que es la historia de todos también porque a este país le pasaron cosas y cuando charlábamos of the record y te dije que te iba a contar la historia de cómo compuse huellas del sur para hilar un poco bueno huellas del sur surgió a través de unas entrevistas que yo le empecé a hacer a mi papá del corazón que es mi papá postizo como le decía cuando yo era chiquita hoy en día también es mi viejo es el marido de mi mamá pero están juntes desde hace millones de años cuando yo tenía tres años ya empezaron a estar juntes entonces yo le empecé a hacer algunas entrevistas a él porque él fue preso político durante muchos años en las distintas dictaduras se lo buscaban también el viento del viento los amontona salió en el 73 agarrado de la mano por aval medina en esas fotos que hay saliendo de la cárcel de voto bueno ahí está él es uno de los que están en una de las fotos quiero ver eso por favor gracias bueno entonces yo le empecé a hacer algunas entrevistas a él y bueno participaba mi vieja también con su visión desde el exilio viste y él contándome un montón de cosas y yo quería escribir un libro sobre lo que él me estaba contando pero no me dio para tanto y una de esas noches toda digamos con una cantidad de ideas tremendas en la cabeza me viene esta esta melodía que al principio yo pensé que era una huella por eso se llama huellas del sur pero después me di cuenta que no que era una milonga sur era y la empecé a escribir toda pensando en la historia de él después pensando un poco en la historia de mi vieja y después me vino también una cosa de pero esto también es no es mi historia porque no sólo porque ellos son mis padres sino que también porque no yo siento que el feminismo o el transfeminismo vino a digamos agarrarse un poco de esa estrategia de lucha o esa historia de lucha y porque es tan fuerte en argentina porque en argentina fue tan potente y el pañuelo verde se transmite a través de todos los países no sea porque hay un faro de transmisión hay un faro realmente acá de la conservación de la memoria de un montón de cosas que no sucedieron en otros países en españa no se sabe que fue de todos esos niños apropiados no no hubo nunca indemnizaciones y resarcimientos para los familiares de los ni para los este las víctimas digamos de esas dictaduras del franquismo bueno hay lugares donde se sabe que hay cadáveres no está permitido desenterrarlos exacto directamente se sabe y no está permitido bueno interrumpo una cosa si un libro entró en una canción no es que no te dio para tanto es que es mucho más grosso hacer una canción que es un libro que tener que escribir un libro para expresar una canción te garantizo puede ser por eso por eso porque será cuentista entonces un poco el tema hace como una unión entre esas luchas no como que traza hay una una línea de seguimiento de eso que pasa y es un llamado también a despertémonos porque esto sigue sigo sigo el mensaje un poco de la canción es ese y de todo lo que yo escribo en general tiene que ver con bueno con las cosas que nos preocupan hoy y con las cosas que traemos del pasado también no que que para mí son presentes totalmente así que bueno eso es lo que está saliendo ahora en el disco que estoy sacando con brisa videla tenemos un dúo en estampón y brisa videla que además es mi compañera y y bueno con ella elegimos armar un poco en banda todas unas un grupo de canciones mía son ocho tangos valses y milongas de mi autoría con todas temáticas sociales transfeministas muchos tienen hasta el ecuaje inclusivo hermoso me parece que son los primeros y las primeras sí hay algún que otro también con lenguaje inclusivo ya hasta altura pero digamos que en pocos discos ahí donde todos sean compuestos por mujeres o en personas no binarias o trans y en este caso bueno es una producción que está saliendo de a un tema ya salió mejor asumir lo que fue el primer track que me encantaría que lo pasemos bueno me encantaría que lo pasemos y tiene además un poema de sus y shock que es una ese tenemos de ahí sí es el nombre me encanta y bueno ahí que escuchen lo y opinen tiene ese poema de sus y shock en la introducción y luego el tango propiamente dicho bárbaro y lo vamos a presentar el 11 de agosto en circe fábrica de arte ahora después de la tanda sí cuando la gente escuche eso les contamos decir que hay una fecha en buenos aires y hay más cosas para hablar de vista que nos queda corto nos queda corto y si hablamos antes y hablamos ayer pero yo voy a meter bocadillas tenemos que tenemos que hacer amistad para que podamos estar al tanto vamos con eso entonces como era mejor asumir a darle nota de justo espineta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de buenos aires en busca de su amada purita espinosa una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rímel otra vez el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse otra vez un alfajor a medio comer un niño comiéndose la infancia una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un despota la olla vacía de ternura de esta ciudad toda la soledad la carta sin postre una imitadora de tita merelo dos enfermeras regalando curitas con poemas de lorca el premio nobel de la paz girando en el molinete sin poder pasar luca proda huyendo del fantasma de luca proda que le inventaron a vos nunca te encontré me he pedido un tango y acá lo tenés sin vuelta de tuerca parido al revés no quiero que vuelvas a hacerlo sonar soy yo la que toca mejor escucha te pedí que traiga destornillador la pico del oro los clavos y un ron me dijiste nena déjamelo a mí mejor asumilo la chonga soy yo cuanta es la saliva que hay que gastar para que las vivas puedas respetar quieres ser aliado préstame atención sácate el pañuelo ponete el cóndor a la tardecita picado en el club me viste saliendo y empezó la cruz las pibas no fueron por comparar callate querido haceme el favor vuelvo del trabajo queriendo morfar te encuentro tirado me quiero matar te pregunto negro que vamos a comer no soy tu mamita no sé si sabes cuanta es la saliva que hay que gastar para que las vivas pueda respetar quieres ser aliado préstame atención sácate el pañuelo ponete el cóndor no soy tu mamita 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 no